Buenos días compañeros y profesores, hoy les vengo a exponer el memorial de agravios el 20 de julio, el acta de independencia y la junta suprema de gobierno. El memorial de agravios, ¿por qué se creó? ¿Por qué a los criollos no los trataban bien aunque fueran hijos de españoles y tuvieran plata y estudio? ¿Para qué se creó? Para mostrarle a los reyes españoles que los trataban mal. ¿Qué es? Es un documento escrito por Camilo Torres Tenorio, elaborado el 20 de noviembre de 1809. Su nombre original es Representación Muy Ilustre Cabildo Colonial Cabildo de Santa Fe a la Suprema Junta Central de España. El 20 de julio de 1810. El 20 de julio ocurrió el grito de independencia y todo empezó porque la gente necesitaba una excusa más para ya reventar y pelearse contra el gobierno. Entonces, dos hermanos fueron y le prestaron a un florero a Llorente que muy groseramente les dijo que no por criollos. El acta de independencia fue un acta que fue firmada para la independencia original y sustituible por los neogranadinos en 1810. La Junta Suprema de Gobierno fue en una reunión instituida el 10 de abril de 1808. Muchas gracias.